Contento por lo de Nahuel, porque lo conozco de reserva y sé que tiene todas las condiciones para jugar, para hacer lo que hizo hoy en su debut, si bien sabía que había jugado en algunos partidos entrados y el titular no lo había hecho nunca así oficialmente y la verdad que no lo voy a decir yo porque lo vieron todos, es un gran partido hasta jugó amonestado y a lo último ya lo vi un poquito más cansado y sabiendo que tenía la amarilla, por eso hice el cambio, no tenía un lateral derecho natural, por eso entró el Pitu Herrera que es central, pero ha jugado en un que otro partido ahí en reserva o faltando 15 minutos en reserva cuando íbamos a buscar el partido lo ha hecho, entonces sabía que lo podía hacer también, no tiene la pasada de Nahuel, pero bueno podía cumplir esa función, contento por cómo jugó Nahuel, que era un gran partido, repito, y bueno nada, confiamos en él en las condiciones, recién empieza, hay que dejarlo tranquilo, recién empieza, así que me pone contento por él.